Música ¡La Argentina! ¡La Argentina! ¡Vamos, vamos, selección! ¡Hoy te vinimos a alentar! ¡Tenirá, Bobo! ¡Nooo! ¡No, carajo! ¡No! ¡Ahora, para la copa! ¡Cuánto sufrimiento hermano! ¡Cuánto sufrimiento por llegar a esto! ¡Vamos Argentina, carajo! Se lo agradecemos Messi, el auto lo mantigue a todos los jugadores En Argentina así Es un honor para los veteranos de guerra de Córdoba Que podamos acompañar esta alegría Y que todos los argentinos tengan ese sentimiento de pertenencia Y de alegría por nuestra nación ¡Viva la Argentina, viva la patria! ¡Dale campeón, dale campeón! 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 ¡Messi es campeón, Messi es campeón! ¡Gracias Messi por traer la copa hermano, gracias! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces hermano, te lo mereces! ¡Vamos Messi, vamos, vamos carajo, vamos! ¡De San Juan! ¡Vengo especialmente de San Juan para ver esto! ¡Esto! ¡Bien! ¡Qué Viragovo! ¡Gol!